¿Qué es lo que te van a pedir los mercados? Está alineado con lo que te van a pedir los mercados y está alineado con esa búsqueda de valor agregado también desde la misma producción. Cuando yo veía hoy las primeras charlas y analizaban el negocio con otras posibilidades de diversificación, lo que es la producción de carne tradicional, o cuando analizaban cuestiones que tienen que ver con reducción de costos logísticos, o el aprovechamiento de todo lo que es efluentes, es como que estás atacando el problema, o aprovechando una oportunidad muy grande, como lo quieras ver, y que no tiene contraindicaciones. En todo caso, las mayores contraindicaciones serán vencer por ahí una forma tradicional de trabajar en el campo, pero no podemos quedarnos afuera o tener la visión de las nuevas generaciones.